¿Qué tal? En este video vamos a mostrar la saga de películas de Harry Potter De Harry Potter y los animales fantásticos Iniciamos con Harry Potter y la piedra filosofal Esta primera película fue estrenada en el año 2001 me parece Es un disco muy sencillo, sin arte Este DVD yo lo compré como en $20 pesos y la verdad nunca hice por actualizarlo a Blu-ray La segunda película que es La Cámara Secreta Este es un Blu-ray edición de Estados Unidos, aunque en realidad lo compré en México En México se comercializaron las películas en Blu-ray de Harry Potter en versión de Estados Unidos No sé por qué, creo que también hay versión mexicana, o sea se comercializaron las dos Pero no sé muy bien la razón Los archivos de estos Blu-ray son universales, es decir es el mismo archivo para prácticamente todo el mundo Por eso podemos encontrar que el Blu-ray incluye el español de Latinoamérica, el español castellano Incluso si ven tiene catalán, que es otro idioma que se habla en España Muchos Blu-rays así vienen, de hecho eso es algo que hace muy comúnmente Este es el personaje de Azkaban, la tercera parte Esto de los archivos universales es algo que hace muy comúnmente Warner Bueno miren, de hecho aquí está la etiqueta de que se comercializó así en México Ahí dice México DF, aunque ya no es México DF, ya es Ciudad de México Pero bueno, les decía que esto de los archivos universales lo hace muy comúnmente Warner Esto es Blu-rays, por eso podemos encontrar que muchas veces tiene alemán, neerlandés, italiano, húngaro Tiene muchos idiomas Ahí se pueden ver algunos De hecho muchas veces aquí ni siquiera marca todos los que trae A veces trae muchos más todavía Algo del material extra Esa práctica de los archivos universales también lo ha llegado a ser Universal Fox y Paramount Pero más comúnmente lo hace Warner en sus Blu-rays Este es Harry Potter y el El cáliz de fuego Esta todavía la tengo sellada Y es exactamente lo mismo Un Blu-ray universal Ahí se puede ver que también trae catalán, danés, alemán De todas tienen español latino también Aquí también es también en el ticket Bueno, más bien la estampa De que es un producto comercializado en México Aunque corresponde a la versión de Estados Unidos Seguimos con la película número 5 Que es Harry Potter Y la Orden del Fénix También un Blu-ray universal Y un Blu-ray edición de Estados Unidos En los Blu-rays universales Pues solo cambia la portada Los archivos del disco Son exactamente el mismo Este portada que tiene el Blu-ray No sé si se alcanza a ver Tiene un brillo ahí especial No sé cuál sea el nombre de este tipo de portada Pero la verdad es que está Bastante bonita Como que da la sensación de que Fuera Se me olvidó el nombre De estas portadas que Oligráficas No recuerdo muy bien Pero da esa sensación Pero es que está bastante llamativa Ahí como pueden ver También muchos idiomas Esta es la parte 5 El misterio del príncipe Este es un DVD edición nacional En los DVDs No van a encontrar tantos Idiomas como en el Blu-ray Este igual lo tengo sellado Y también me costó 20 pesos Todos los DVDs y Blu-rays De Harry Potter Hasta ahora que yo he visto Todos tienen Idioma español latino Warner Muchas veces en sus DVDs No ponía el doblaje latino No sé por qué Empezó a tener esta práctica Pero en los de Harry Potter Yo nunca me he topado uno Que no lo tenga Todos tienen doblaje Esta es una edición Steelbook Que quiere decir Que la caja es de metal Este es el disco De la película Material extra Y este es el DVD Me parece Sí Ahí está Este también trae varios idiomas Pero aquí no No lo marca De hecho en los Steelbooks Muchas veces solo te pegan Una hojita extra Que viene ahí montada En realidad los Steelbooks Casi nunca dicen Ninguna información En la caja Esta es la parte 1 De las Reliquias de la Muerte Vamos con la parte 2 También es un Steelbook Es un Steelbook Más alto Se puede ver ahí No sé por qué Tiene el tamaño De un DVD Pero es este Blu-ray Esta es la película Es exactamente lo mismo La película Un Blu-ray De material extra Y el DVD También son ediciones De Estados Unidos Como pueden ver El título está en inglés Pero también Se comercializaron Así en México Esta es la hojita Que les digo Que traen Miren Normalmente Les digo Que los Steelbooks No tienen ninguna Información De audios Ni subtítulos Por eso Nos pegan Esta hojita Las ediciones De Harry Potter No son caras ¿Por qué no son caras? Porque hay muchas Hay muchas ediciones De Harry Potter En Blu-ray En DVD Box sets Que traen Todas las películas Los DVDs De Harry Potter Normalmente Rondan Entre los 20 A los 50 Pesos máximo Y los Blu-ray Entre 40 100 pesos Máximo Estos Steelbook Yo los compré En un Walmart Y me costaron 80 pesos Cada uno Eso tiene alrededor De 5 años Vamos con la primera Parte de Animales Fantásticos Y donde encontrarlos Este DVD Me costó 40 pesos Me parece Ahí están los idiomas El arte del disco Es bastante sencillo Pero bueno Al menos No es un disco Sin nada De serigrafiado Y la segunda parte De Animales Fantásticos Que es Los Crímenes De Grindelwald Esta es la más cara Que he pagado Hasta ahora Me costó 130 pesos 130 140 Y la adquirí De hecho Tiene como 3 o 4 días Que la adquirí La compré En un En un Sandborn Bueno amigos Esas serían Todas las películas Hasta ahora Recuerden que En estos momentos Está en En cartelera Pues prácticamente En todo el mundo La tercera parte De Animales Fantásticos Que se llama Los Crímenes De Dumbledore Si no mal recuerdo Tengo entendido Que si habrá edición En DVD Y Blu-ray Para México No se en cuanto tiempo Normalmente En México Tardan A veces Entre 3 A 4 meses A veces Hasta un poco más En salir en formato físico De las películas Una vez que Han sido retiradas Del cine Porque primero Llegan a las plataformas Pero bueno Seguramente Es así Tendremos edición Ya más adelante Habrá más información Y con esta imagen Nos despedimos